muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de deportes correcto no quiero notificaciones durante el juego muy bien vamos a ver madden 2025 otro juego de la franquicia de esport anual en este caso rugby nfl probablemente y como siempre muchos dirán oye hay español no hay español no probablemente no haya español vale esta es una franquicia que está muy enfocada a eeuu como siempre y sale en todos lados pero sale en puro inglés vale probablemente lo digo ya no quiero tío no quiero iniciar sesión que me da igual los servidores que no voy a jugar online loco vale vamos a darlo por defecto como esté vale vamos a continuar ya os digo todo en inglés como siempre porque es una franquicia enfocada yo otra vez me ha pedido de día que no quiero tío vamos a ver por ejemplo a alcanzar city vale vamos a ver rookies simplemente vamos a ver qué es lo que está el juego vamos a ver un poco el manejo y demás vale multimeter no vamos a ver el clásico el antiguo ahí parece que hay uno nuevo pero no me fío el clásico vamos a ver vamos a ver simulación modo de performance vamos a ver que predomine la el rey el frein rey y continuamos con esta configuración probablemente ya digo no va a estar monetizado el vídeo porque me va a reventar el sonido seguro porque este tipo de franquicia siempre revienta en los esos los vídeos así que si si os gusta o ayuda o sirve o simplemente lo veis pues agradecería un like un compartir un suscribir que siempre ayuda mucho al canal y bueno siempre traigo juego de deportes de las franquicias anuales y demás vamos a ver qué es lo que hay última y team vale no me van a dejar jugar porque bueno última y tiene el típico juego de cartas como siempre vale pero no me va a dejar entrar porque me va a pedir lo de me va a pedir lo de lo de lo de lo de ya que no quiero iniciar ya franquicias me va a pedir también online no vale son son los que trae todos los años vale ah bueno me va a dejar jugarlo me va a dejar jugarlo vale es crear una estrategia con un con un equipo digamos para ganar la super bowl vale esto es un encuentro de superstar de draft que yo creo que esto sí me va a poder dejar jugar a mí solo nos vamos a hartar de vale no me va a dejar tampoco porque va a requerir online es como jugar un evento de la nfl de elegir a las personas elegir a tu equipo y demás y luego convertir en un evento de super estrellas vale y ahora vamos a probar eso sí vamos a probar un modo normal vamos a ver vale vamos a progresar si vamos a jugar sin progresión alguna vamos a ver qué tal está la movilidad de este juego vale vale bueno nivel de casa city siempre está en el top digamos vale nivel rookie y vamos a a ready vale todo esto lo tenemos ya configurado antes vamos a poner cuatro minutos en principio o dos minutos ¿no? para no hacerlo muy largo si dos minutos visualmente se ve la leche tío se ve increíble tío se ve increíble tío se ve increíble se ve increíble tío 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 Bueno, vamos al lío, ¿no? Vale, ya vamos eligiendo aquí Qué queremos hacer Normal o heavy Vamos a hacer una normal Vamos a probar con la de la izquierda, con la del cuadrado Perfecto, buen patadón Pero Vale, ahora mismo Bueno, nos va metiendo Nos va metiendo Nos va metiendo Vale, tenemos que ver ahora Tipos de Vamos a hacer también aquí la de cuadrado Vale, buena pillada ahí Buen placaje, hermano Toma que te reviento Vale Vale, esto es muy bien Esta primera Vamos a hacer otra Otra igual Otra Vale, vale, vale Esto es nuestro Vamos, niño Esto es nuestro, ¿eh? Tenemos que hacer algo en condiciones Vamos a... Vamos a... Vamos a hacer un flat Una equis Un pase, ¿vale? A ver si nos sale bien El juego se ve increíble, tío, ¿eh? Es de loco No Vale, vale, vale Ha entrado, ¿eh? Creo, ¿eh? Sí, sí, sí Ha pisado dentro Estaba pisando, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Ah, no, tío Vamos a ver ¡Holy shit! Toma Mojino ahí ¡Ja, ja! Vale, qué bueno, niño Puntazo Venga, perfecto Venga, pues vamos a dar una patadita ¡Ay, le he fallado ahí! Pero entra, 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 entra ¡Vamos! Puntazo, niño Venga, vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a putearle un poquito Vale Vale, lo tenemos cazado, ¿eh? Estamos bien, estamos bien Vamos a probar de nuevo... Vamos a probar de nuevo Free Fire El cuadrado Vale, L1 Para... Para tener Defensas individuales Vale Si se va por otro lado Me chafa un poco La historia Vale, voy a hacer de nuevo El cuadrado Que me está funcionando Vale, pulsamos la X Cuando el cuadrado Cuando la bola está en el aire Para... Vale, perfecto Buah, el juego se ve increíble El juego en la leche Vale Eh... Voy a hacer un... Tampa... Tampa 2 ¡Uh! Se me va, tío No Vale 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 Ahora... Ahora hay que hacerlo, ¿vale? Ahora hay que... Ahora hay que hacerlo porque... Le va a pegar la patadita ¡Lol! ¡Qué buena, tío! Venga, vamos a... Vamos a hacer un pase Vamos a ver... Vale L1 para hacer un pase alto Vale Venga, tío Pásamela ¡Eh, eh, eh! ¡Es mío! Vale Vamos a hacer de nuevo otro... Venga, va Me ha hecho falta, ¿no? Me ha hecho falta Dime que sí, eh No, me la ha cortado, tío Voy a correr un poquito, tío Voy a correr un poquito ¡Oh, qué mal, tío! ¡Qué mal, lo he hecho ahí, tío! Vale, está muy bien Está muy bien Está muy guapo, tío Se ve espectacular Bueno, vamos a... Vamos a dejarlo por aquí Vamos a... Vamos a salir Hemos visto ya lo que sería un partido Que ya os digo El juego se ve espectacular Y se siente genial Lo único malo, como siempre De esta franquicia Es el idioma Que si no manejáis Eh... Que si no manejáis muy bien El inglés Pues a veces os cuesta Vale Y aquí tenemos En el partido rápido Tenemos, pues, dos contra dos Tenemos un probol Eh... Un partido, eh... Digamos, en el que tú tienes que dar Las pautas y demás Y el supercao Un draft en el que te irán eliminando O sea, un tipo torneo, ¿vale? Un... El modo training El modo entrenamiento de toda la vida Y aquí tienes que... La creación de personajes La creación de uniformes Etcétera, etcétera Y bueno, no tiene mucho más Este tipo de juegos Por final, eh... Tema cartas Tema, eh... Creación de personajes Y tema liguillas Y demás Como siempre ¿Vale? A mí que la verdad Este tipo de juegos Me interesan mucho Siempre los traigo al canal Siempre los juego Estamos en la Season 1 Y... Y bueno Espero que os haya gustado Esto es Maiden NFL 2025 Un juego anual De la franquicia De EA Sport Y como siempre Pues viene en inglés Porque es una franquicia 100% enfocada A Estados Unidos Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.